En vivo para ti, Halaor Show Éxito, gracias a ti Yo te quiero mucho y tú me lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso Siempre es a tu modo He llegado a un límite Y no puedo darte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite No puedo darte más Sabes bien dónde buscar No es no tarde Búscame, búscame He llegado a un límite No voy pa' sus baratas No sabes bien dónde buscar No es no tarde Búscame, búscame Yo te quiero mucho y tú me lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando Y eso siempre está a tu modo He llegado a un límite Y no puedo darte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No voy pa' sus baratas No sabes bien dónde buscar No es no tarde Búscame, búscame Para mi gente linda Del sureste de México He llegado a un límite No voy pa' sus baratas Si me quieres de verdad Solamente búscame Solamente búscame, búscame He llegado a un límite No voy pa' sus baratas No voy a dientos de buscar Vuelto tarde Búscame, búscame Así lo baila En San Pedro, Huilo Prepe Oaxaca I ganza No voy a dientos de buscar He llegado a un límite, no sé de buscarte más Si me quieres de verdad, pues no tardes, búscame, búscame He llegado a un límite, no hay paso para atrás No sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame La fiesta sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando para ti Este es la heroica Juchitán de Zaragoza, la promesa musical de México Jaláhor, un, dos, yo Cumbia Esta canoarracha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo, vente a ver Eres la canoarracha que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua solo, vente a ver ¡Huejepa! Mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, los han cochao Mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plata, los han cochao Adiós canoa, rayando la aurora, al sol de la luna Me fue pa' vente, rompiendo la pluma Me fue pa' vente, me fue pa' vente Cosita Rica, rica Y esos panes pa' queso Y esos panes pa' vente, ay adiós canoa Me fue pa' vente, rayando la aurora, me fue pa' vente Al sol de la luna, me fue pa' vente Rojando la pluma, me fue pa' vente Ay pa' vente, ay pa' vente Ay pa' vente, ay adiós canoa Ay pa' vente, ay adiós canoa Ay pa' vente Novia calentera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Y sus melodías de felicidad Llena de alegría, todo es litoral Llena de alegría, todo es litoral Calentera, que me calentera Cuando te oigo me se hace olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Alegría, que me calentera Cuando te oigo me se hace olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar ¡Qué rico! Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se neguera Que se baila, sabonzona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Nos bailan en Santa Marta, Barranquea Y todas las olas La cumbia se neguera Que se baila, sabonzona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se neguera Que se baila, sabonzona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Nos baila, huilote, pe, salina, cruz y toda la zona La cumbia se neguera Que se baila, sabonzona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Sabrosona, sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona La piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Tabejaba en ese mar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Y chapoteando el petaval se estremecía El sensible chapoteaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Achoneando a la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Juvillo Era la piragua, era la piragua Era, era, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Juvillo Era, era, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Gracias! Ok, vamos a enviar los saludos, dice saludos a Efraín Martínez Palacios de parte de su novia Juana, que lo ama mucho, ¡uy! Felicidades, dice por acá, medio kilo de tomate, un kilo de guajillo, ah no, ese es el mandado de la mañana, aquí tengo otro recadito rápidamente. Ok, saludos allá para los amigos que nos visitan de San Mateo del Mar, un saludo muy especial a la gente de San Mateo del Mar, ¡qué bueno que vinieron a las fiestas de San Pedro y San Pablo! Un saludo muy especial también para el Club de Fan, Calaur Show, Tehuantepec, dirigido por Amicruz. Saludos, gracias por estar aquí muchachas. Continuamos, Luis Alberto. Ok, pues continuamos con la música para que sigan disfrutando de esta fiesta en honor a San Pedro y San Pablo Apóstol aquí en Huilotepec. ¡Continuamos! Y te vamos a presentar esto que tú has hecho éxito, gracias San Pedro, Huilotepec y todelismo. Vamos a bailar y vamos a disfrutar con el sabor y la alegría, desde la heroica Juchita antes de Zaragoza, en vivo para ti, Calaur Show. Un punto. Para ti, ahora, yo, yo, yo. No, no, no. No, no, no. Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche te morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro de mí así donde no siento fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me menudo de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, mi feliz No te lo vas, no te lo voy sin ti Llego de ti voy a morir Llego de ti voy a morir Ay, como duele de vivir sin ti Llego de ti voy a morir Ay, como duele de vivir sin ti Amor La promesa musical de México La promesa musical de México Ay, como duele de vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Ella es la noche única, mando de arreglar, llevo dentro de la casa y donde no te viste fiel Parece que ahora sí es de ti, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me ven de recordar Llego de ti, voy a morir Llego de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vive sin ti Llego de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vive sin ti Feliz Ano Nobre Feliz Ano Nobre Parque Llego de ti, voy a morir Llego de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vive sin ti Llego de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vive sin ti Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nego de ti voy a morir, algo duerme, vivir sin ti Nego de ti voy a morir, algo de amor, solo duerme sin ti Sigue bailando, sigue gozando, mira mi gente, vamos a enviarle este tema sabrosito Un, dos, tres Toma, que 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 toma está Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma está Ven a ser pedras y no a ser pedras con las manos arriba Con las manos arriba Eso es A, A, A Puro sabor Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo una vía que me lleva a la bahía, que me dice vida mía, que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy y que ritmo tengo ¡Toma que toma, que toma, que toma! Y ahí, y ahí, y ahí, ese meneíto, ese meneíto, meneíto... ¡Y puro ritmo con jalao! Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice vida mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapo soy y yo de lo tengo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ese meneíto, ese meneíto Ese meneíto, meneíto, meneíto Nunca más Río Tengo novia Tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice mira mía Que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que huevo soy y que ritmo tengo Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Sí, ahí ¡Ese es Mineito! ¡Ese es Mineito! ¡Ese es Mineito! Para ti, Huilotepe Oaxaca ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 Ese fuego por dentro me va inoqueciendo, me va saturando Tu boca, tu física, tu piel, tu camita, la anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la moña, ya no puedo más Ya no puedo más Y con esa melodía, tu pelo, tu fantasía y con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca, ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca, con tremenda loca Tú me mires y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, ese fuego por dentro me va inoqueciendo, me va saturando Bailando, bailando, bailando Fue el infinito, llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, la anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la moña, ya no puedo más Ya no puedo más Y con esa melodía, tu pelo, tu fantasía y tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Brincando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde México, para el mundo Brincando, brincando, saltando, saltando Brincando, saltando, saltando, brincando Brincando, saltando, saltando, brincando Y te vamos a presentar esto Volumen número 10 Fernanda Conoce Conoce Para que lo baile, Feliciana Robles Fernanda Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda Fernanda Fernanda, quisiera irme contigo con la banda Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Que al bailar es un bobón Ella es Fernanda, sí señor Le gusta ir a discote Que al bailar es un ciclón Que al caminar es un bobón Ella es Fernanda, sí señor Échale, échale Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo con la banda Fernanda, Fernanda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo con la banda Oye travieso, échanos un título norteño ¡Primo! Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo con la banda ¡Fernanda! ¡Ya me voy! ¡Bailando! ¡Uy! ¡Uy! Y los aplausos son de ustedes, familia ¡60 minutos! Y regresamos Más de 60 minutos ¡Vamos a una pausa y regresamos con ustedes Para seguir bailando Con el sabor ¡Halao! ¡Ya! Y para que sigan bailando con todo el sabor y la alegría Los dejamos con los grandes amigos alternantes El grupo Los Nantes ¡Nosotros regresamos! ¡Halao! 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 ¡Ah! ¡Halao! ¡Chicuncubia! ¡Halao! ¡Con las manos arriba! Que levanten las manos el que quiera alcohol Que la fiesta para hasta que salga el sol Que levanten las manos el que quiera alcohol Bailando la salsa coja la horcho ¡Cója la horcho! ¡Salsa! ¡Halao! ¡Miracuparakumpaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaquimpampaaxócarminera La ruta me está llamando Oh no, dile que ya voy Que me esperen un momentico Mientras canto un guaguaco Dile, dile, dile que no es un desprecio Que vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguanto Eh, mamá, eh, mamá Si quieren bailar, quieren gozar Con las manos arriba Que levante la mano y que quiera alcohol Que quiera alcohol, que quiera alcohol Que la fiesta no para hasta que salga el sol Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Que levante la mano y que quiera alcohol Y que quiera alcohol, que quiera alcohol Bailando la banda con jalaorchón Jalaorchón, jalaorchón ¡Banda! ¡Banda! Y vamos a la fiesta 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 Yo la tengo curruca Y si me muerde el otro Ya no va a poder gozar Ya me llame Banda Cuida con la culebra Que muerde los pies Hoy atravieso Y vamos a la fiesta Y vamos a la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Un día me nací en la prisión, la fiesta de los tres dos empezó a tocar Tocaron un mejor rol y todo seónico, un padre se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock, Aníbal no sabía dar al saxofón Ricardo le sonaba duro al tromón, la vieja batería se decía a tocar Y todos en la clase comenzaron a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el pincelero y le dijo así, el rock de la clase va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock De pronto dijo el gordo es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar Bueno lo que quiero pero yo no voy, que yo lo que quiero es bailar y gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Falearon a bailear el rock Balear a bailar el rock Falearon a bailar el rock Que levante la mano el que quiera el sol Que quiera el sol, que quiera el sol Otra chelita porque se acabó Porque se acabó Porque se acabó Que levante la mano el que quiera el sol Va a ver, otro cartoncito porque se acabó Porque se acabó, porque se acabó Esta historia se acabó Venga los aplausos de la gente bailadora que está disfrutando en esta magnífica noche Tenemos varios saludos, que rico está bailando esta gente Vamos a dar lectura a cada uno de ustedes De sus recaditos Allá saludando al capitán de Cabalgata A Mateo Zárate, Osorio Sus padres, el señor Tomás Zárate, regalado Y a la señora, dice por acá Osorio Roldán Basile, así es Allá para los acompañantes del capitán A la pista, San Pedro Huilotepec Para ti, desde la heroica Juchitán de Zaragoza La promesa musical de México del maestro Abraham Osorio En vivo, Jaláor Show, volumen 10 Éxito, gracias a ti Hoy miré tus ojos Por primera vez Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir Que la de mi corazón Que la de mi corazón Se detiene el tiempo, todo es ven aquí Por favor El amor Deje de mí Deje de mí Me siente mía por mí Me llaman a morir Hacerte muy feliz Abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mí Me volviste loco, no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir el alma de mi corazón Se detiene el tiempo, todo es de aquí, amor, amor El amor es de mí, prometo hacerte feliz Mi gusto compartir, yo cuidaré de ti Amarte así, con purión, lo canto de la piel Con el sí, que no es por qué de mí Quieres de mí a morir, no estás a morir Hacerte muy feliz Abrázame, tan solo abrázame Y enamórate de mí De mí Ah, ga, 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 de la Tutaj Enamórate de mí, sentirte mía por mí Estarte a morir, yo cuidaré de ti Amarte así, con pura lógica, de la piel ¿Cómo puedes decir que enamoraste de mí, sentirte mía por mí Estarte a morir, hacerte muy feliz Abrázame, tan solo abrázame, y enamórate de mí Y esto para mí es un castigo Oh, yeah ¡Eso! ¡Eso! ¡Siga bailando, siga gozando! ¡Oye, nena! ¡Mira cómo nos traemos ricos, sabrositos! ¡Volumen! ¡11, 12, 11! ¡Oye! ¡Oye, nena! ¡Ya, nena! ¡Ahora te traigo cumbia, mi ritmo con sabor! Pa' que escuche mi gente, esto de mi inspiración Canto la trontera, el limbal y el saxofón Goza, guismela, baila con sabor, así lo baila Cuchita Y también en el espinal, goza en Ixtaltepec Es un día de la Cotepec, la fiesta sigue bienvenida Lo bailan en Matias Romero, siga en Tehuantepec Porque en San Blas sonó primero Y eso es para ti, en memoria Al maestro Aurelio Osorio Rueda En Matalena, Tlacotepec, Guajaca Que bailen las mujeres al compás de mi son Moviendo las caderas, un ritmo sabroso Así que en Tispeña, que goza el Pachacón Tomando una cerveza, alegra el corazón Tomando al blanco al final Salina, cruzco mi dancillo Y hace goza este cumbión Que todos los pueblos del Istmo La fiesta sigue bienvenida No te mande a Romero Que siga en Tehuantepec Porque en San Blas sonó primero Agárrate el agua, paisana ¡Ganice! ¡Sacá, Perullá, Benizquillé! ¡Galagüía! ¡Vaya! San Pedro San Pedro, Huiloc de Pec ¡Rózalo! Y la maniobra De San Pedro comitarcillo El Maestro Luis Marcos, Marcos, Marcos Y en Almoloya, Gonzalo Rubén, Tolentino Y suena el soprano, el maestro Abraham Osorio Pineda Hecha en el madrino Y en la ciudad de Locarrilera, Matías Romero Gonzalo, Alfredo Urtiana ¡Como gozo! La trompeta de plaza, el junior Abrancito Osorio Robles No sale el dedito No sale a papá No sale el dedito No sale el dedito No sale el dedito ¡Va una vena! ¡Sacá! ¡La bulla, paisana! ¡La bulla, nanín! La fiesta sigue bien prendida Bailan en María Romero Que sigan en Tahuantepec Porque en San Blas sonó primero Un día con esta me despido Caballito de hierro soy Así me llaman en mi tierra La fe les dejó mi cumbión Todo el mundo con las manos al aire Todo el mundo con las manos al aire Haciendo las palmas, palmas Haciendo las palmas, palmas Hay sabor Muévelo, muévelo Las manos arriba Las manos arriba Con las manos arriba Mi vida explota Se vuelve loca Esto es una fiesta Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi corresta Bailan las rochas A mi lacheta Muévelo, muévelo Chicas en coro Y me explota Se vuelve loca Esto es una fiesta Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi corresta No bailan las rochas A mi lacheta Sacúdalo, sacúdalo Sacúdalo Hay ocheguido Raca, taca, taca, taca Pum, pum Mi vida explota Raca, pum Las vuelve loca Pum, pum Esto es una fiesta Pum, raca, pum Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi corresta No bailan las rochas Tome en la cheta Rucuta, rucuta, rucuta Rucuta Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y ahora esta gente está bailando y disfrutando Vamos a presentarle esto Con mucho sabor para ti San Pedro, Huilotepec En vivo Jalador Show para todas las tradicioneras Venga Y yo de Huilotepec Licenciado Octavio Nolasco Octavio Junior Mamaza Yo te quiero De esta manera que me vuelvo Lo que cuando tú te vas Lo que te amo De esta manera que me faltan Tonto cuando tú no estás Todo fue bonito Es el comienzo Tu belleza Tus palabras Tus cariños Llenas de pasión Todo era mentira Era lo único Y con otro compartía Tu amor Traicionera Ay, traicionera Porque te amo Tanto como un loco Traicionera Todo como un veneno Corre en mi sangre Traicionera Hasta que me llame De esta manera que me digas Traicionera Ay, traicionera Corre en mi sangre Corre en mi sangre Y con otro compartía De esta manera que me gustan Tanto cuando tú no estás Quisiera Quisiera Tu quererte Ya no quiero Más Traicionera Solo tú arreglarme Tu cariño Aunque yo quieras Tanto como un loco Tanto como un loco Tanto como un loco No te quiero, de esta manera que me vuelvo, loco cuando tú te vas, yo te quiero, de esta manera que me faltan, todo cuando tú no estás, todo tu aborito, tu comiso, tu belleza, tu barra, cuando tu cariño, esa tierra de pasión. No era mentira, no era rico, y con nosotros como el día, tu amor, traicionera. ¡Ay, traicionera! Que seamos tantos como loco, traicionera. ¡Como como veneno ocurre en mi sangre! Traicionera, a tu profe genera, cae esa voz, porque te llegan, traicionera. ¡Ay, traicionera! Muro que tú fiestas veces ha acabado, traicionera. Quisiera mujer estrellando, quiero más ser traicionera No puedo arreglarme tu carita, que yo quiera Traicionera 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 Quisiera mujer estrellando, quiero más ser traicionera No puedo arreglarme tu cariño, que yo quiera Traicionera Y las palmas son de ustedes, San Pedro Huilotepec, Las Palmas A San Pedro Y a San Pablo A toda su familia, saludos muy especiales y un abrazo Bueno, vámonos, seguimos pasando los saludos Para complacer a los señores mayordomos Y el que paga, manda Vámonos Fierro, valiente Nos dejimos a la banda, venga Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente, Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es Mi gusto es Yo te de Yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me de este balazo Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Y venga ese grito, hombre Y arriba, San Pedro y San Pablo Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente, Dios del Cielo, me lo quita Mi gusto es El amar, fecha, marrita Tope en eso Tope en eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me de este balazo Y aunque me de este balazo Para complacerse Y que suene ese acordeón, hombre Dale duro, compa, brancito Dale, Junior Ya encontré Te encontré Te encontré De la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida que un flash La dejamos Concibimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Y aunque poco temeroso Lo ignoramos Y seguimos sin parar Mis navios recorrían todo su cuerpo Y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rotamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción No imaginaba Que ella para siempre A mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Vaya la emoción Que se llevó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se llevó mi corazón Pues yo no creía En esas cosas del amor Y una vez más Se comprobó que para amor No existe condición ¡Apriétala, primo! ¡Y cómo lo bailan los señores mayordones! Y ese grito, ese grito, hombre ¡Oye, oye, oye, hombre! La encontré La encontré De la manera más sencilla Que puedas imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida Que un flash Capitando coincidimos Es que la idea Que la idea de la vida Hay que gozar La besé La besé La besé poco a poquito Y mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temeroso Lo ignoramos Y seguimos sin parar Mis labios Recorrían todo su cuerpo Y de pronto Sus gemidos Me existaban más y más Y rodamos como locos En la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción No imaginaba que ella Para siempre A mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó ¿Qué voy a hacer si se rompió mi corazón? Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se rompió mi corazón Y yo no cumplía En esas cosas del amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se rompió mi corazón Y gracias al cielo Comprendí lo que es amor Comprendí que para amor Que para amor No existe No existe Condición Y los aplausos La promesa musical De México ¡A la hora! A tu hasta mía ¡A 50v por 110v! ¡A la hora o menos! ¡A la hora! ¡A la hora o menos! ¡A azona los amores! Esta negrita Esa ni grata mañana A Junta de acá Y esa negra sabe mucho que caramba Con la pollera colora Y con la pollera colora Ay, a sonar los tambores En la arena hasta mañana Al sonar de alegría A verlo mis amores Con la arena soledad La que goza mi cumbia Y esa negra sabe mucho que caramba Con la pollera colora Por eso le digo a mi negrita La pollera colora Tiene como baila Tiene como goza esa negra americana Con la pollera colora Y esa negra sabe mucho que caramba Con la pollera colora Y con jalón Así lo baila Will Otepe Con la pollera colora Con la mano de arriba Venga Will Otepe con la mano de arriba ¡Venga! Oye mi cachita Traigo una rupita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Y esa es bonita Mi linda cachita La rupita Eh, 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 eh Mira como un celeste Por el maracán En el primal Ya se quiere exportar La bella fue usted Y también el alemán Lo bailante Y ese guante Peque Y esa es el final Oye mi cachita Traigo una rupita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Y esa es bonita Mi linda cachita La rupita La gente De correa Mira como un celeste De los flores maracas En el de los divanes Ya se quiere exportar Que lo que está haciendo usted Y también el alemán Lo que la Will Otepe Y allá en Juchitán ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! Con los tabaseños ¡Joye, Paco! Y los chiapanecos ¡Joye, Paco! Los peracruzanos ¡Joye, Paco! Y los guajagueños ¡Joye, Paco! Con los campechanos ¡Joye, Paco! Y los yucatecos ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! ¡Joye, Paco! Con las palmas arriba Ayúdame con las palmas Mi morena, bailando rumba Yo quiero, bailando cumbia Vete rico, ay de la luz Vete rico, 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 rico Que si lo baila el esaz técnico Mi morena, bailando rumba Yo te quiero, bailando cumbia Vete rico, ay de la luz Vete rico, 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 rico Vosala, vosala, vosala Vosala, vosala Vosala, vosala Vosala, vosala Baila, goza Octavio Junior Señoras y señores Han llegado para ti Los bailados con Aor Yo 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 ¡Suscríbete! 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 La quinta sección Cuchitán de Zaragoza Llevó en el Sancenor Y en Aníbal, Aníbal Sánchez, Sánchez Charri, Charri Charri, Charri, Charri Charri, Charri Oye, vamos a seguir bailando Porque esta gente quiere seguir gozando Con Calao Rucho Y un está tocando Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Un alegre cargajado Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero Aunque no llegue primero Un caballito cerrado Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Mira bien alrededor Y verá las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, con las palmas arriba Palmas, venga Levantando las manos Levanto bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta vida Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levanta la cintura Este ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Moviendo Juntos, juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Contigo, mi amor Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Contigo, mi amor Con la mano arriba, con la mano arriba, venga Machúcalo, machúcalo, machúcalo Sexy, machúcalo, machúcalo, machúcalo Una voltecita Y ella lo baila ¡Así! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Bringando! ¡Bringando! ¡Con el cuñón derecho arriba! ¡Con el cuñón derecho arriba! ¡Venga mi gente! Si sabes cantarla, ayúdanos con nosotros! ¡Venga! ¡A la Bruxaba en Vivo! ¡Venga! Roosevelt de los Santos ¡Muévelo! Me quieren ahí, te necesitan a gritar Estoy como una droga, palabra, no me toco ya lo tengo en un volはいい, no va a dis��터 me preguntarás, Río Es mi situación, una desolación Estoy como la venga, el avion boliviano un día alzarte y no va a terminar con la norma esta theoy Y yo estoy aquí Y mi corazón, libertad, siempre brillará Y yo te amaré Lina no te vayas en la cama, que los viajanes se van a atrasar Cuidado Almendra, Almendra no te vayas a caer por favor Almendrita está para ahí Cuidado Almendra Jijo de mi roca, palabra no me toca, hay dentro hay un volcán, que no va a estallar Yo quiero estar tranquilo, acá es mi distracción, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano, tu día empezó y no va a terminar Una zona de la ciega yo Y yo, y yo, y yo, y yo estoy aquí Y mi corazón idiota siempre brillará Ven a no te peines en la cama, que los viajantes se van a trazar ¡Bringando! 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 ¡Que viva San Pedro y San Pablo Buston! ¡Bringando! Dejan! ¡Y que lo sabe! ¡Baila! Y que yo no sé ¿Cómo es? Y que yo sabe Que bailes Y que yo no sé ¿Cómo es? Lo baila el perrito Lo bailaba el mono Baila el avestruz Baila todo el mundo Lo baila el pollito Lo baila el pingüino ¿Quién? Lo baila el pollito Pero falta uno El baile del oso 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 Así se baila Así se goza El movimiento Que te trae el oso Dos pasos a la izquierda Dos a la derecha Con la mano arriba Ahora dando vuelta Así se baila Así se goza Así como allá El movimiento Que te trae el oso Dos pasos a la izquierda Dos a la derecha Con la mano arriba Ahora dando vuelta Así se baila Así se goza ¡Viva San Pedro En el libro de San Pedro Esto es un baile Que debes de bailarlo Este es un baile Pa' que lo goces Este es un baile Que yo les traigo Este es un baile Pa' que lo goces Que ruida sobre sí, moviendo la cintura Los movimientos sexy y también los pies Se va la cintura y también los pies Así, así, así Bien, 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 bien Todos a Pedro Wilotepec mirándose a Jalá Orchón Todos, con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba que se escuche ese coro Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba Abajo Arriba, venga Abajo Arriba Abajo Más rápido Arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Bajo, Izquierda, Derecha Izquierda, Izquierda, Derecha Izquierda, derecha, más rápido Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Para atrás, para atrás Baila, báilate Báilate, 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 báilate Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Báilate, 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 báilate A la izquierda, 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 izquierda Derecha, 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 derecha Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Bailate, 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 bailate Abajito, 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 abajito Arriba, 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 arriba Pa' atrás, 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 pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Y brincando, 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 venga Saltando, 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 saltando ¡Oye, vengan! ¡Baila, letra! ¡Se han cantado! ¡Se han cantado! ¡Baila, letra! ¡Ramón Ruiz Pérez y su prometida, la licenciada Quimena! ¡Gracias! 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 tan triste que vivo, me desespero y me siento confundido, es que no tengo que no hacer en minutos este corazón, desesperado de ojos del tiempo, he coronado y contra tu recuerdo y mientras tanto yo estoy desesperado, querido, descontrolado y extraño tu pelo, con rojos tus labios y esos ojos negros, tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó desesperado de ojos del tiempo, he coronado y contra tu recuerdo y mientras tanto yo estoy desesperado, querido, no hay pena ver desde el día que se despejó el sol no sale y hace secar una rosa que tú plantaste y así como se ha secado en este corazón que se muere por ti, si tú no estás amor, si no vuelves jamás, se muere mi corazón que se muere por ti, si tú no estás amor, si no vuelves jamás, se muere mi corazón se acabó Sigue bailando, sigue bailando, sigue gozando Y con este tema nos vamos, gracias a Pedro Willow de Peck Hasta la próxima, volumen 11 En unos días estaremos estrenando disco nuevo Volumen 11 en unos días Volumen 11 y eso viene Eso viene en el nuevo volumen 11 Se llama Tú Sin Mi Te lo presentamos en vivo para ti Es terrible Si mire, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Te has pegado de mí, te has llevado la ilusión Un día será solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, no te vas, 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 no te Solamente para mí, para mí Y ahora estás sin ti ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti toda la ilusión Que contiga que fuera solamente para mí Oh, para mí Sigue el sabor, sigue la cumbia Esas cosas han pasado Muchos tiempos, ninguna duda Y entre todos, que nos gustan salves De como queríamos Hoy algo, ya no nos queríamos Pero yo, corazón, comprendí Nunca venía de todo Que después de pasarme Me ha llevado la ilusión De que el día te fuera Solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás sin ti ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti toda la ilusión Que contiga que fuera solamente para mí Oh, para mí Y ahora estás sin ti Y que hago con mi amor Que era para ti toda la ilusión Que contiga que fuera solamente para mí Oh, para mí Pazque, 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 Pazque Hoyen, Maso, ¡vegacé! Y ahora estás tú sin mí Y quedamos con mi amor Y que era para ti tanta ilusión De que un día te fuera solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Y ahora estás tú sin mí Y quedamos con mi amor Y que era para ti tanta ilusión De que un día te fuera solamente para mí Oh, para mí Y con cariño para ti Natalia Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue Jalábor Show! ¡Gracias! ¡Gracias! El verdadero amor, yo quise saber hacer caso al corazón Afeliz me sentí, compartiendo con ella noches de pasión Tocando las estrellas, que poco duró, y me duele aceptarlo Hay cosas de la piel, ¿quieren otra? Bueno, vamos a dar una petición, empieza por aquí Pero un aplauso fuerte de San Pedro Vilotepe ¡Viva San Pedro y San Pablo Apózol! Salud, felicidad a Ramón Ruiz Pérez Y la del CISA de Gastronomía Grecia, Jimena, Sarabia y Familia ¡Si les gustó, apláudennos! ¡Vámonos, gracias! Primera vez que venimos aquí, ¿eh? Ojalá y no sea la última Salud para Betty, Ana, Iris, Manuel, Carlos Para Luis, Licenciado Samuel, Alex Salud para Wilbert de Echeverría Mi gran amigo y hermano Saludos para los mayordomos por ahí Nos solicitan un son regional Vamos a complacerlos por ahí Para los mayordomos, para la hija de los mayordomos Para su yerno Y para toda esta gente bonita que todavía nos acompaña En la fiesta Está lleno, está lleno Para mi hermanita Lulú por allá Y para su esposo, con mucho gusto Y para la gente que lo acompaña también La gente de Salina Cruz Para la gente de San Mateo del Mar también San Mateo del Mar, la gente de Tonalá, Chiapas Estaremos próximamente en San Mateo del Mar Así es, y en Salina Cruz El primero de agosto vamos a estar ahí Salud para la familia Echeverría González Salud para la banda 3.13 Así, o 313 Salud para la banda de música San Pedro ¿Qué pasó? Pero fíjate Aquí no dice San Mateo La licenciada Andrés Para mi cruz Mucho cariño Y amigos El barrio Jalisco La licenciada Andrés La licenciada andrés La licenciada andrés La licenciada andrés La licenciada y el barrio Jalisco Un saludo para Yadrec de parte de su novio Yadrec A los mayordomos pido licencia para cantar Y a la concurrencia digo que todos deben bailar El son de la medianoche de esta fiesta popular Los viejos hacen derroche de gracia tan singular A los mayordomos pido licencia para cantar Y a la concurrencia digo que todos deben bailar El son de la medianoche de esta fiesta popular Los viejos hacen derroche de gracia tan singular Son del ombligo, son del ombligo Todos deben bailar Y yo les digo, y yo les digo Pronto amanecerá Son del ombligo, son del ombligo Todos deben bailar Y yo les digo, y yo les digo Pronto amanecerá Son del ombligo, son de la medianoche 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 ¡Gracias! A los mayordomos pido licencia para cantar Y a la concurrencia digo que todos deben bailar El son de la medianoche de esta fiesta popular Los viejos hacen derroche de gracia tan singular Son del ombligo, son del ombligo, todos deben bailar Y yo les digo, y yo les digo, pronto amanecerá Son del ombligo, son del ombligo, todos deben bailar Y yo les digo, y yo les digo, ¿cuál será? Son del ombligo, son del ombligo, todos deben bailar Y ahí les va, ahí les va Y con las manos arriba Y con los manos arriba Y el que no la baile Pues se va a quedar con las ganas Volumen 11 Romina Seaberría Gracias Volumen 11 Palabro Show Mente de cumbia Dos Mente de cumbia Mente de cumbia Mente de cumbia Me inspire con amor Me inspire con amor Para cantarle a Oaxaca Con mucho amor Me mando de mi tierra Me mando de Colombia Es Oaxaca querida Mi hermosa tierra Es Oaxaca querida Mi hermosa tierra Elco es mi añoranza Con lugares muy listos Al compás de mi cumbia Bailando con jalao Al compás de mi cumbia, bailan con calor Vamos mexicanos, levanten las manos, la mano arriba Al calor de mi cumbia, este canto mi hermano Al calor de mi cumbia, este canto mi hermano Vamos mexicanos, levanten las manos Al calor de mi cumbia, este canto mi hermano Al calor de mi cumbia, este canto mi hermano Quiero que calor Goza la cumbia, baila la cumbia, tiene sabor a Colombia Y la baila esponja la oro Goza la cumbia, baila la cumbia, tiene sabor a Colombia Y la baila esponja la oro Goza la cumbia, baila todos Con calor Este canto que te traigo y lo bailas Con calor Sol Sol Oye Chicos Baila todos Nena Al calor de mi cumbia, te miraron mis ojos Tu figura danzaba Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre sol y arena Un paciente esperaba El momento suplirme Pa' poderte besar Yo veía el tiempo pasar Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Y en el barrio Jalisco Como lo goza La presidenta del Club de Paz La orilla de Juan de Pepe Jame Cruz Anda Al calor de la cumbia Que miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre sol y arena En la orilla del mar En la orilla de Juan de Pepe El momento suplirme Pa' poderte besar Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia, cumbia, y en San Plaza Tempa, Gonzalo Doctor, Mateo, Celaya Cumbia, cumbia, y en San Plaza Tempa, Gonzalo Doctor, Mateo, Celaya A veces me pregunto quién tomó la culpa para no vernos más Y si esto haya sido posible, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto quién tomó la culpa para no vernos más Y si esto haya sido posible, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Hey, hey, rico A pasar el tiempo y le cruzó olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Nosotros nos hicimos, siento un repudimiento Mis manos sobre amarte no fui un buen amante A veces me pregunto quién tomó la culpa para no vernos más Y si esto haya sido posible, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Gracias Regresar A veces me pregunto quién tomó la culpa para no vernos más Y si esto haya sido posible, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Muchas gracias a Pedro Huilotepec Felicidades Mañana siga la fiesta Desde Juchitá Esto fue La promesa musical de México Calaor Chao Chao